Hola, buenos días. Mi nombre es Isora Dijamaru y mi grupo y yo hemos elaborado un trabajo acerca de la figura del contrato de sociedad. Comenzaremos con su configuración. Esta se recoge en el artículo 1665 del Código Civil y se define como la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias. En cuanto a la naturaleza y la personalidad jurídica, la sociedad es un negocio jurídico bilateral productor de obligaciones por el que se da el consentimiento contractual, el objeto, la causa y el consentimiento de constituir el contrato. Ambas partes se obligan a permanecer unidas con un fin lucrativo común y partible. En sus características hallamos que este contrato es plurilateral, típico y especial, dada su falta de signal agmatía, pues hay efectos generales que no repercuten en la sociedad. Además, es de naturaleza organizativa, de carácter duradero y determinado por la colaboración, pues tiene una idea de comunidad de fin y la trascendencia para la generalidad el hecho que da vida a un ente. El Código Civil establece la libertad de forma para la celebración del contrato de sociedad, por lo que este es consensual. Sin embargo, y como excepción a esta regla general, los artículos 1667 y 1668 del Código Civil establecen que cuando se aporten a la sociedad civil bienes inmuebles o derechos reales, se requiere el otorgamiento de escritura pública e inventario de los bienes inmuebles, firmado por las partes que adunirse a la escritura. En el contrato de sociedad existen varias figuras que las identificaremos como sujetos. Los sujetos que intervienen en el contrato de sociedad son aquellos en los que se conocen todos los socios y en lo cual tanto la sociedad como en los negocios responden con su patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, lo que les da derecho a todos los socios de administrar la sociedad. Tienen una finalidad común, que es el origen de la cooperación al ser un contrato plurilateral. Y pasaremos a nombrar dos elementos. En primer lugar, el consentimiento. Al igual que cualquier contrato, el contrato de sociedad tiene como elemento básico la existencia de consentimiento por parte de los socios. Las personas contratantes deben poseer capacidad jurídica, así como plena capacidad de obrar en el momento de perfeccionarse el contrato. El Código Civil en sus artículos 1262 y 1255 se regula el consentimiento de manera general en el caso de los contratos. Y el artículo 1263 establece que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados y los que tienen su capacidad de obrar modificada judicialmente. Además, también en el artículo 1265 se establece que se declarará la nulidad si se ha prestado consentimiento por error, con violencia, intimidación o con dolo. Y en segundo lugar, explicaremos la capacidad. La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, como ya hemos explicado con anterioridad. Con ánimo de partir entre sí las ganancias, en el cual un menor emancipado no podrá participar sin el consentimiento de sus padres, como indica el artículo 323 del Código Civil. Pasaremos ahora a la extinción y liquidación de la sociedad. La sociedad se extingue en los siguientes supuestos. En el apartado A, por expiración del término de duración del convenio en el contrato. Aunque esta causa supone la extinción de modo automático, puede prolongarse la duración con el consentimiento de todos los socios. El apartado B, por la finalización del negocio. Este es el que haya servido exclusivamente de objeto a la sociedad si aquel por su naturaleza tiene una duración limitada, excepto cuando la sociedad es estipulada en una duración determinada. En tercer lugar, el apartado C, por la pérdida de la cosa que fuera objeto de alguna aportación. El apartado D, por la muerte de cualquiera de los socios. Aquí cabe la posibilidad de que la sociedad continúe con el resto de socios. En este sentido, el heredero solo tiene derecho a la partición. La sociedad puede continuar también con el heredero. En el apartado E, por insolvencia de cualquiera de los socios y por el otorgamiento a una tercera persona de la parte de un socio en un procedimiento de ejecución. Apartado F, por voluntad de los socios bajo las siguientes circunstancias, como por ejemplo, el acuerdo unánime de los socios, el desistimiento unilateral sin causa que está recogido en el artículo 1705 del Código Civil o el desistimiento unilateral mediando justa causa recogido en el 1707 del Código Civil. Estas causas, sin embargo, no suponen propiamente la extinción de la sociedad, sino que dan lugar a un periodo de liquidación en el cual la sociedad conserva su personalidad jurídica con modificación del fin de dicha sociedad sustituido por la mera finalidad liquidatoria. Con esto ponemos fin al trabajo y aquí les dejamos la bibliografía complementaria para mayor interés. Muchas gracias por su atención.